los indios pampas conjunto de etnias de la patagonia pampas fue la denominación que dieron los españoles a diferentes etnias aborígenes que poblaban la región pampeana de la actual argentina un saludo es posible que sean los que eran diez llamados así por sus vecinos los guaraníes y el misionero jesuita inglés thomas falden en su obra publicada en 1774 los incluyó como uno de los grupos integrantes de los jets aclarando que los directs y los talujet eran conocidos por los españoles como pampas los pampas propiamente dichos pertenecían al conjunto pampido conformado por distintos pueblos nomades y que hablaban diferentes lenguas en especial los tehuelches setentrionales a partir del siglo 16 y hasta el siglo 19 diferentes parcialidades de mapuches y de pehuenches se expandieron desde las cordilleras de los andes hacia el oeste produciendo el proceso de organización de gran parte de ellos así surgieron los veces llamados pampas arraucanizados o pampas mapuchizados pampa es un vocablo pampeano proveniente del quechua originario del imperio incaico luego hibridado con el plural castellano que los españoles dieron a los indígenas que habitaron las extensas llanuras de la región pampiana de las actuales provincias de buenos aires cordoba santa fe y san luis todas de argentina es así que se suele clasificar a los pampas como pampas antiguos y pampas arraucanizados la encuesta complementaria de pueblos indígenas 2004-2005 complementaria del censo nacional de población hogares y viviendas 2001 de argentina dio como resultado que se reconocieron descendientes en primera generación del pueblo pampa en 1585 personas en argentina el censo nacional de población de 2010 en argentina reveló la existencia de 22 mil 22 personas que se auto reconocieron como pampas en todo el país 10 mil 136 de los cuales en el interior de la provincia de buenos aires 5 mil 694 en el gran buenos aires 1.367 en la ciudad de buenos aires 1.222 en la provincia de la pampa 509 en la san luis 316 en la de río negro y 218 en la del chubuc no